Resumen del libro Historia de la Fealdad. Humberto Eco. Para las tradiciones orientales, la seguridad es la base de la vida. En la situación del Indian, es un símbolo que sintetiza la conjunción de los opuestos. Si nos basamos en esta relación necesaria, la hermosura no existiría sin que tenga vida la fealdad y al revés. Al estar claro en eso y tras el rotundo éxito de la Historia de la Hermosura que Humberto Eco publicó en el 2004, también tiene a su Historia de la Fealdad, que es la contraparte de la primera. Para Eco, está claro que la fealdad no es tácitamente lo contrario de la hermosura y es así como no debe ver con enseñar lo que estéticamente consigo a ser considerado feo, sino integrar lo grotesco, sin corazón ni sangriento, de esta manera que lo representa algún artista. Otra cosa de la que habla Eco, es que lo bello es admirado, pero lo feo encanta puesto que es la representación de lo inidentificable, del puente hacia el miedo. Su idea, no de índole teórica, sino de tipo estética. El lector, podrá abarcar la Historia de la Fealdad. En la mayoría de las situaciones, se estima que la fealdad es la antítesis de la hermosura, bastando sólo saber la primera para comprender lo que piensa la segunda. Además, las diferentes manifestaciones de la fealdad por de los siglos, son más ricas e indescifrables de lo que se cree. En este libro se puede recorrer un itinerario bastante asombroso, con bastantes pesadillas, terrores y amores que abarcan tres mil años, donde sentimientos de repulsión y alucinante compasión se dan la mano, y el rechazo de lo que es visto como deforme, se acompaña de éxtasis decadentes frente seductoras violaciones de todos los cánones clásicos. En la Historia de la Fealdad, es descubierta una vena iconográfica bastante amplia e insospechada, tras haber contemplado con la lectura de este libro la fealdad natural y espiritual, la asimetría, falta de armonía y la deformidad, en un sucederse de lo mezquino, débil, vil, banal, casual, arbitrario, tosco, repugnante y desmañado. Ya se tradujo este libro a más de 27 idiomas.